Gracias compañeros, compañeras, la verdad que un gusto, una alegría estar una vez más en esta hermosa provincia, en esta hermosa ciudad, hacerlo junto con los compañeros y compañeras militantes de nuestra fuerza política y acompañados también por los compañeros y compañeras que representan conjuntos de organizaciones políticas, sociales, gremiales, culturales del mundo del campo popular, la verdad que para nosotros es una gran alegría y un gusto poder compartir esta tarde. Como decía Nancy, como decía Ramón, como decía el conjunto de compañeros y compañeras, estamos viviendo un momento muy difícil, estamos viviendo un momento muy duro de nuestra patria, nos duele lo que sucede en nuestra patria, nos duele lo que sucede en nuestro pueblo, lo vivimos, lo sufrimos cotidianamente, pero también al mismo tiempo aparecen estas cosas, aparecen estos encuentros, aparecen estos momentos, aparece esa fuerza que tiene que ver con lo que parió Néstor Kirchner ese 25 de mayo de 2003, que es recuperar para siempre la política como una herramienta de transformación al servicio de las mayorías. Que es eso de volver a enamorar, de volver a entusiasmar, de volver a convocar, recuperar la política como una herramienta capaz de correr la frontera de lo posible, de ir por más, de interpelar, de esos sueños colectivos que compartimos. Y eso es lo que nos hace encontrarlos hoy acá, un sábado, o eso es lo que hace encontrarse a los distintos compañeros de las distintas organizaciones en cada rincón de la patria para seguir codo a codo peleando por ese país que seguimos soñando. Y eso es importante también, porque lo cierto, como lo dijimos en esa plaza de pueblo aquí también, lo cierto es que la idea que tenía el macrismo y que tenía la derecha de que el 10 de diciembre del 2015 se había terminado un proyecto nacional, que enterraban para siempre lo que habíamos construido con muchísimo esfuerzo nuestro pueblo, con la construcción de Néstor y Cristina, esa ilusión que tenían de que se terminaba un ciclo y los enterraban para siempre, eso quedó absolutamente claro que no es cierto. Más allá de que por supuesto perdimos las elecciones y asumimos la situación. Por supuesto que eso es así, no hay ninguna duda. Pero también es cierto que eso que sembró Néstor, que sembró Cristina, que además tiene que ver con un diálogo profundo con lo mejor de nuestra historia nacional y latinoamericana, que está vivo en cada rincón de la patria, está militando codo a codo y va a ser el mayor de los esfuerzos para recuperar el mundo de la Argentina, para que este país vuelva a tener un futuro para todos y todas y no para un grupo de privilegiados. Y entonces, compañeros, compañeras, la verdad, eso también. La verdad que eso también es importante, porque es cierto que nosotros todos los días leemos los diarios, leemos los diarios y vemos como atacan un derecho más de nuestro pueblo. Como todos los días leemos los diarios o escuchamos la radio o prendemos la tele y vemos lo que sucede en nuestro país. Como todos los días hay un avance de esa derecha contra los derechos históricos de nuestro pueblo, contra los derechos conquistados a lo largo de la historia de nuestro país y con los derechos también recuperados o conquistados durante los 12 años y medio. Pero no es solamente que lo leemos en los diarios, lo vivimos, lo sufrimos cotidianamente porque somos parte de este pueblo, porque no nos lo cuenta nadie, porque lo vivimos en nuestra familia, porque hay algún compañero de escuela, de universidad, de laburo, de un vecino que dejó de su pibe y no tiene más la nocu, o que su abuelo no tiene más los remedios del PAMI, o que algún familiar se quedó sin laburo porque cerró una fábrica porque liberaron las importaciones y no tienen cómo sostenerla. O volvimos a nuestras casas cuando llegan las tarifas y vemos que quieren que nuestros sueldos crezcan al 15% como máximo y la inflación es del 25. Lo vivimos cuando vamos a la panadería, a la carnicería, a la verdulería y compramos la mitad de las cosas que comprábamos el día anterior. Lo vivimos y lo sufrimos, o sea, no es que nos lo cuentan. Pero además somos militantes políticos y sabemos a qué responde esa estrategia. Lo que es cierto es que el 10 de diciembre del 2015 se inauguró en la Argentina un proceso político que vino a destruir los derechos de nuestro pueblo, que vino a gobernar para las élites de este país, que vino a gobernar para los más ricos de los ricos de la Argentina, que vino a hacer una brutal transferencia de recursos de los sectores populares a los grupos concentrados de la economía, que vino a poner en sus pocas manos las de ellos, lo que es de todos y de todas y eso es lo que vivimos y sufrimos cotidianamente. Eso es lo que vemos. Lo vemos, insisto, todos los días. Lo vemos a nuestro alrededor y lo sufrimos. Eso es lo que estamos, lo que nos duele. Además un proyecto obviamente que vino a endeudar a la patria. Esta es una banda de saqueadores corruptos y necrupulosos. Y es esa banda que vino además también a endeudar a la Argentina y a hipotecar el futuro de nuestros hijos e hijas, nuestros nietos y nietas por 100 años. Son esta banda que viene, insisto, a saquear a la patria. Cada vez que hay una noticia aparece también un familiar de ellos o uno de ellos mismos asociado a ese negocio. Pareciera que es condición para ser parte de este gabinete, tener una cuenta offshore o tener plata escondida en alguna guarida fiscal. Esto es lo que son estos personajes. Son los hijos y los nietos de lo peor de la historia argentina. Eso es lo que están gobernando hoy. Y es un daño brutal. Brutal daño que le están haciendo a nuestro pueblo, que le están haciendo a nuestra patria, que están haciendo en este presente y que quieren hipotecar el futuro. Y para eso, para eso, obviamente, avanzan con todas esas medidas. Yo no voy a contarles acá que es una reunión de militantes porque lo conocemos, lo sabemos. No quiero aburrir. Además, queríamos hoy no solamente tener un momento donde poder hablar, sino también darnos un tiempo para intercambiar, para juntarnos, para escuchar, para poder hacer preguntas y debatir. Así que voy a tratar de ser, a diferencia de lo que hago en general, lo más breve posible para poder también tener ese tiempo de intercambio. Porque me parece que es un momento para juntarnos con la militancia, para pensar, para reflexionar juntos y para poder avanzar y para poder discutir cuáles son los pasos que tenemos que dar entre todos y todas. Por eso digo, no quiero detenerme demasiado en la explicación de lo que ya conocemos y lo que ya sabemos que sufrimos. Pero es absolutamente cierto que este gobierno, para venir a atacar los derechos económicos, sociales, también vino a atacar los derechos civiles, las libertades públicas. Es un gobierno claramente de derecha, es un gobierno profundamente liberal en términos económicos y profundamente autoritario en términos políticos. Y en ese sentido vemos como esos pasos que van dando para saquear a la patria, van acompañados de la militarización del espacio público para generar la represión en las manifestaciones populares. Como vamos viendo, como van lesionando las libertades públicas, como van lesionando la libertad de la palabra. Lo primero que hicieron fue destruir la ley de servicio de comunicación audiovisual porque claramente un gobierno para poco necesita poca palabra y pocas voces. Es un gobierno además que está lesionando profundamente la democracia. Estamos teniendo presos políticos y presas políticas en nuestra democracia. Están destruyendo el Estado de Derecho. Es una banda que no tiene límites. No tiene límites porque la voracidad de los intereses económicos que ellos representan no tiene límites. No les importa absolutamente nada. No les importa absolutamente nada de todo lo que nos preocupa así a nosotros. Por eso van sobre el valor de la libertad, sobre el valor de la igualdad, los dos pilares fundamentales de la democracia. Y lo hacen sin escrupulos, sin problemas. Pero también es cierto que se encuentran con un pueblo que tiene memoria, con un pueblo que tiene memoria y que resiste. Porque también, más allá de lo que yo decía al principio, de la alegría, de encontrarnos con los compañeros, con la militancia, de saber que en cada rincón de la patria existe espacios donde nos estamos encontrando para organizarnos y para construir ese futuro. También es cierto que hubo movilizaciones importantes en estos años. Que cuando el neoliberalismo colonizó los partidos populares y por ejemplo se expresó en la década de los noventa, se tardó seis años o cinco en hacer una marcha federal o seis meses y ya hubo una marcha federal. Porque hay una memoria que viene también construyendo una situación distinta en nuestra sociedad. Porque los doce años y medio no fueron en vano. No fueron en vano no solamente porque mejoraron la calidad de vida de nuestros compatriotas de punta a punta del país, de Ushuaia a la que acá. Sino tampoco fueron en vano en lo que hace a la construcción de una conciencia colectiva, en la idea de que es importante tener una sociedad de derechos, derechos políticos, sociales, culturales, económicos para todos y todas y un Estado que garantice esos derechos. Por eso hoy somos más los que sostenemos esta idea. Por eso la Argentina no es la misma hoy que el 25 de mayo del 2003. Hemos crecido también en conciencia colectiva de cuáles son nuestros derechos y cómo hay que defendernos. Y por eso también estuvo la marcha del 14 y 18 de diciembre o estuvo la movilización de los trabajadores y trabajadoras el 21 de febrero y también los pasos de unidad en el Parlamento Nacional que si bien lograron sacar la ley de reforma previsional tuvieron que hacer un esfuerzo que no se imaginaban que iban a tener que hacer. Por eso digo que hay, hay cuestiones que se ve, que se visualizan, que permiten también como decía Asunción que nos podamos juntar con alegría y que no le entreguemos la alegría a ella porque la alegría pertenece a este lado. La alegría pertenece al pueblo, la alegría pertenece a los que luchamos por construir una sociedad donde la felicidad sea para todos y todas y no para una parte. Y hay motivos también para encontrarnos y dar esas peleas. Yo decía recién que el objetivo que tienen estos tipos de saquear la patria necesita de varias cosas. Necesita por supuesto también de esas medidas brutalmente antipopulares como las que están llevando adelante, como el tarifazo, como el ajuste, como poner la economía en manos de la especulación financiera para que se haga un millonario sin fabricar ni un botón, sin fabricar absolutamente nada, destruyendo la producción nacional. Necesitan de atacar las libertades públicas, necesitan de construir al miedo como el gran protagonista disciplinador social para que no salgamos a la calle, para que tengamos miedo en reclamar aumento salarial porque nos pueden echar, tengamos miedo de salir a la calle porque nos puedan reprimir, tengamos miedo de ser dirigentes sociales porque podés ir presa como Milagro Sala, tengamos miedo de ser dirigente sindical porque te pueden estigmatizar y meter preso y te persiguen, o tengamos miedo de militar políticamente porque estigmatizan la política y la quieren asociar a algo negativo. Tengamos miedo, eso también lo quieren construir. Y han construido esa alianza que entre el partido de la derecha que han conformado, el partido judicial y el partido mediático, ese trípode que hoy gobierna la Argentina, es una coalición de gobierno que no se limita a los partidos que ellos dicen que son parte de la coalición de gobierno. La coalición de gobierno son esos partidos y es el partido judicial y es el partido mediático también y con eso están gobernando. Con esa coalición es la que gobiernan y con esa coalición también es donde persiguen, estigmatizan, encarcelan. Con esa coalición es la que quieren obviamente lesionar al proyecto nacional, popular, democrático que lidera Cristina Fernández de Kirchner. Porque no hay ninguna duda, compañeros y compañeras, la líder más importante que tiene la oposición en la Argentina se llama Cristina Fernández de Kirchner. Y a la única que le tiene miedo es a Cristina Fernández de Kirchner. Y a Cristina la persigue, la quieren presa y la quieren prohibir, no solamente como venganza por lo que se animó a hacer, sino porque le quieren un cagazo bárbaro a la presencia de ella en el presente y al rol de ella en el futuro. Por eso la persiguen y por eso la quieren presa. Y esa lógica que construyen necesita de esas herramientas de persecución, necesita de esas herramientas de estigmatización y necesita también de convencer al pueblo, con esa profunda batalla cultural que quieren dar, convencernos de que tenemos que resignarnos. Quieren volver a instalar la cultura de la resignación que Néstor Kirchner enterró para siempre el 25 de mayo del 2003. Cuando asumió Néstor enterró esa cultura de la resignación. Fue una ola de esperanza, volvimos a creer, volvimos a sentir que se puede, volvimos a sentir que vale la pena, que era mentira que nos teníamos que resignar, que podíamos construir un país para todos y todas, que podíamos construir un país donde nadie quede a la intemperie, que era mentira que lo que nos decían como normal era lo único que se podía hacer y lo que había que aceptar. Ellos quieren volver a instalar esta cultura de la resignación, pero con profundidad lo quieren hacer. Cuando salen los ministros y dicen que nos habíamos mal acostumbrado, porque creímos que con un sueldo medio podíamos comprar un celular, tener un televisor, irnos de vacaciones, unos locos bárbaros, unos desubicados o desubicadas absolutos o absolutas, que no podíamos imaginarnos eso. ¿Cómo vamos a creer que eso es para nosotros? Eso es lo que quieren construir. Quieren que vos estés en tu casa y pienses que eso no te corresponde, que eso no es para vos. Que vos sos loco, ¿cómo vas a soñar con que tu hijo tiene derecho a ir a la escuela o a la universidad pública si naciste en un barrio humilde? Si sos el hijo de un laburante, si sos el hijo de un obrero o la hija de un obrero. ¿Cómo vas a soñar esas cosas? ¿Cómo vas a pensar semejante cosa? ¿Cómo te vas a animar a creer que eso es para vos? Eso es lo que quieren construir. Quieren construir la idea de que no nos merecemos esas cosas porque nadie pelea por lo que cree que no se merece. Entonces te quieren convencer de eso. Quieren convencernos que hay cosas que no son para nosotros como pueblo, que no nos corresponden, que nos resignemos. Por lo tanto que dejemos de pelear y que si alguna vez lo tuvimos o si alguna vez creímos que nos correspondía estábamos equivocados. Porque eso es demagogia populista. Porque eso es una banda de mentirosos que dijeron que se podía ser feliz y que la felicidad no tenía el límite de la billetera o de la cuenta corriente del papá, sino que nosotros creíamos que podía ser para todos. Bueno, ellos creen de verdad, además, que para quedarse con todo necesitan convencer al pueblo de que no nos corresponde. Están pensando eso, pero no es una locura. Lo piensan de verdad, no es que se les escapa, no es que les sale mal, dijeron una pelotudez, que dicen muchas, pero no es por eso. Lo que digo es que lo piensan de verdad, lo creen así. Entonces están pensando en eso. Cuando destruyen la política es porque saben que la política es una herramienta en defensa de las grandes mayorías en contra de la perspectiva corporativa del país. Que la democracia necesita de la política y que el gobierno de las corporaciones necesita que no haya política, porque la política es la herramienta que tiene el pueblo para defenderse de las corporaciones. Cuando atacan el sindicalismo, lo mismo. porque no es que le preocupa que tal sindicalista u otro haya cometido un hecho de corrupción. Si eran amigos del mono, me nega. Alguien puede creer que le preguntaron a él cómo eran las situaciones y le preocupaba un perfil de sindicalismo. Mentira. Mentira. Lo que buscan es destruir el sindicalismo y buscan destruir las asociaciones políticas como buscan destruir cualquier organización colectiva. Porque lo que buscan es que necesitan un sistema político domesticado. Necesitan un sistema político donde no se animen a patear el tablero. Necesitan hacer lo contrario a lo que hizo Néstor y Cristina. ¿Por qué odian al proyecto nacional? ¿Por qué odian a Néstor y a Cristina? Porque se animó a patear el tablero, a romper el molde, a ir por más. Porque no se sentó ni se va a sentar Cristina en la mesa del poder. Porque ellos quieren domesticar el sistema político y meterlo en una caja. Y que oficialismo y oposición discutan los límites que ellos quieren que se discuta. Y que hasta acá sí, hasta acá no. Hoy lo charlaba con los compañeros en una reunión. Les contaba una anécdota, ya que esto es más una charla que un acto, y a mí me gusta esto. Les contaba a los compañeros. Hay un libro de Ominami, que es un ex ministro de Economía de Chile, que para hablar de la crítica a la concertación chilena y cómo se domesticó, arranca el libro con un prólogo donde cuenta la anécdota del mozo de la Casa de la Moneda, de la Casa de Gobierno de Chile. Entonces le preguntan al mozo si era difícil acostumbrarse a los cambios de presidente, porque hubo tantos presidentes o presidentas, si era difícil acostumbrarse. Y el mozo dice que la verdad que no, que es facilísimo acostumbrarse, porque hay que saber rápidamente cuál es el nuevo gusto, el gusto del presidente o de la presidenta. Y que eso es lo único que cambia, porque los invitados son siempre los mismos, dice. Entonces esa es la anécdota del mozo de la Casa de la Moneda. Que los invitados son siempre los mismos. Eso es lo que nos va a encantar en esto de Cristina. Que los invitados no fueron los mismos. Que en el patio de la Pantera caminaban en Monapini, en la Carlota, que pasaba Evo, que pasaba Chávez, que pasaba Lula, que pasaba Digma, que pasaba la cooperativa, que pasaban los laburantes, que pasaban los policiales, que los muguerones tenían que hacer la joda, que primero estaban los trabajadores. Eso es lo que nos demanda. Que cambiamos los invitados de la Casa de la Moneda, de la Casa de Gobierno. Porque la Casa de Gobierno no era la Casa de Marieto, era la Casa del Pueblo. Eso no nos lo van a perdonar en la vida. Y para nosotros también. Eso va a ser el orgullo de nuestra vida. Estamos profundamente orgullosos de ser mineristas. Y estamos profundamente orgullosos de ser parte del Proyecto Nacional de Libera Cristina con nombre de Gilbert. Y estamos profundamente orgullosos de ser parte del Proyecto Nacional de Libera. Y yo digo, para saquear la patria, para quedarse con la riqueza de este país, necesitan entonces construir la cultura del miedo, necesitan la represión, necesitan destruir el Estado de Derecho, necesitan atacar la democracia, necesitan domesticar el sistema político, que nadie se anime, necesitan la cultura de la resignación. Y eso pasa, no solamente en la Argentina, como plan, ¿no? También en la región, lo sabemos, lo decía recién Ramón, nos pasa en la mayoría de los países. No es un invento argentino. Oscar, creo que está en Ecuador hoy, Parrilli, le pasa a Correa, estuvimos desde hace unas semanas aquí charlándolo. Vemos lo que pasa con Lula en Brasil. Estos tipos arman un plan, que es como dice Rafael Correa, el plan Cóndor II, que es para destruir los proyectos nacionales, populares, democráticos, latinoamericanistas que vinieron a representar los intereses de las mayorías populares y enfrentaron los privilegios de las élites y las oligarquías de cada país, vienen a destruir esos proyectos y a perseguir a sus líderes. Y cuando les alcanza manipulando la información o construyendo con el participante del partido judicial y el partido mediático, un escenario que les alcanza para ganar las elecciones como pasó acá, ganaron las elecciones. Y si no les alcanza, golpe institucional como a Dilma. Y ahora preso Lula porque aparece primero en las encuestas. Porque Lula está preso porque gana las elecciones. Entonces la única razón de que Lula esté preso es por un lado por la venganza de haber sacado a millones y millones de la pobreza y haber puesto un plato de comida en millones y millones de brasileños y brasileñas y por el miedo a que va a ser presidente de vuelta. Por eso está preso. Entonces esto, insisto, pasa en la región y pasa en nuestra América morena. Por eso nos emociona cuando vemos a los compañeros líderes de estos proyectos encontrarse, como el otro día Cristina con Dilma, o a compañera Lula, o Rafael que vino, o compañeros que van bien, porque yo creo que también es importante esa integración regional que fue otro rasgo de identidad también del proyecto nacional. Ahora bien, esto es lo que nos está pasando, pero la verdad que como militantes la principal pregunta es ¿qué hacemos ante todo esto? No es solamente el diagnóstico de la tragedia que se está viviendo, sino ¿cómo encaramos esto? Y hoy estoy convencido que tenemos una historia, que tenemos una memoria que nos va a permitir construir esa nueva mayoría que vuelva a enamorar, que vuelva a entusiasmar y que vuelva a encontrar un camino para que el 10 de diciembre del 2019 sea el último día de la derecha de la Argentina. Y eso me parece que tiene que ser el trabajo. La verdad que hay una historia, nuestro pueblo tiene una historia, tiene una memoria. Los derechos son parte de nuestro patrimonio social, cultural, por lo tanto no les va a resultar tan fácil. Hay organizaciones políticas, hay organizaciones sociales, organizaciones gremiales. Hay una memoria social histórica que ellos quieren destruir y hay una memoria social también más reciente. Ellos quieren construir un gobierno pre-grigoyerista en muchas cosas, pre-peronista en muchas otras, pre-kinderista en otras, pero hay una memoria viva y además, como lo dijimos muchas veces, también hay una generación y muchos y muchas que no es que nuestros viejos, nuestros abuelos nos contaron sobre los días más felices de la Argentina. Por supuesto que ningún proyecto solamente se explica para atrás. Eso no es así, pero no hay ninguna duda que la historia, la memoria, nutren los proyectos, fortalece el presente para poder construir una propuesta de futuro que vuelva a entusiasmar, que vuelva a enamorar, que ese es el gran desafío que tenemos. Tenemos que volver a entusiasmar, volver a enamorar y volver a convocar a miles y miles a una propuesta que recupere la Argentina, porque también además tenemos que dialogar e invitar como militantes a construir ese proyecto con hombres y mujeres que votaron otra cosa. Porque la verdad es que no todos los que lo votaron a ellos votaron para hacer este daño. Esos son muy poquitos los que tenían pensado hacer este daño y votar para eso. Hay quienes votaron para cambiar en el sentido de que poder estar mejor, de poder avanzar. Es más, la idea de que se puede ir por más y que se puede avanzar también es hija del kinderismo. Porque tiene que ver con que la idea de que eso es posible, de que no tienes que resignarte, de que hay movilidad social ascendente, de que se puede ir por más. Por lo tanto, hay quienes han votado creyendo que podrían estar mejor y obviamente todos los días se van dando cuenta de que eso no es así. Hay un balance cotidiano inevitable que va haciendo la sociedad con la cual tenemos que compartirlo y tenemos que estar abiertos a poder hablar no solamente de nosotros, poder hablar a quienes no nos votaron, votaron en contra y hoy se están sintiendo que eso que creían que podía pasar no pasa, pasa lo contrario. Entonces hay que ir también a esa búsqueda de mayoría. Pero sobre todo yo creo que el gran desafío que tenemos las distintas fuerzas nacionales, populares, democráticas, de la Argentina es hacer el mayor de los esfuerzos por construir la más amplia y plural unidad del campo popular. Necesitamos hacer el mayor de los esfuerzos por construir la mayor unidad posible del campo nacional, popular y democrático y construir esa nueva mayoría. Y eso hoy lo tenemos que hacer entre todos. Pero la unidad no es solamente un debate dirigencial. La unidad no se resuelve en los palacios y entre los dirigentes nada más. Porque además hay mucho más conciencia en nuestra sociedad que en muchos de los dirigentes. El proceso de transformación profundo que vivió la Argentina durante 12 años y medio transformó mucho más a una gran parte de la sociedad que a muchas de las estructuras dirigenciales que atrasan. Por lo tanto la unidad, no digo que no hay que discutirla con los dirigentes, la tenemos que discutir entre los dirigentes y tenemos que elaborar esa unidad entre nosotros. Pero la unidad no solo se resuelve en términos dirigenciales ni en el palacio, se resuelve también convocando a la unidad de nuestro pueblo, la unidad de los afectados, la unidad de los que sufren, la unidad de los que quieren volver a soñar, la unidad de los que quieren volver a tener esperanza, la unidad de los que quieren tener un futuro para ellos, para sus hijos, para sus nietos, la unidad del pueblo que rompe las fronteras que muchas veces algunas actitudes dirigenciales construyen. Entonces me parece que también hay que entender la búsqueda de unidad como militantes en un esfuerzo cara a cara de la sociedad. Y eso me parece que es el gran desafío. Y por supuesto también, y esto más entre nosotros, la verdad es que hay que ser generista. Para nada. De hecho, aquí mismo puede haber compañeros y compañeras de estas organizaciones que no se definan así. Y puede ser. Y está bien. Lo que estamos planteando es que hagamos una unidad de la oposición, que a ese necesario debate, necesario debate de la unidad hay que incorporarle el necesario debate también de los ejes programáticos que garanticen que ese frente se ofrente verdaderamente opositor. No que seas igual a mí, que seas igual a él o que seas igual al otro. Porque unidad es unidad en la diversidad, es unidad con matices, la unidad no te convierte en igual al otro. Pero sí ejes programáticos que lo sinteticen, donde esa unidad no es igual a mí, pero tampoco es lo contrario, porque si no, no puedo estar. Entonces es la unidad más amplia, pero también una unidad con coherencia que sin dobleces esté decidida a enfrentar las políticas de ajuste y de saqueo del macrismo, que sin dobleces esté dispuesta a enfrentar las políticas de ataque a la democracia del macrismo y que esté dispuesta esa unidad también a construir una alternativa de gobierno que permita recuperar un rumbo para las mayorías populares. Por eso también es unidad y diversidad y es unidad y disputa también. Y eso también es cierto. Y cada uno genuinamente tiene la posibilidad de organizarse y tiene que hacerlo para discutir el rumbo de esa unidad. Porque también es cierto que hay, como lo decía al principio, en esa estrategia de la derecha quienes quieren tener una oposición domesticada. Entonces también juega esa derecha en la construcción del perfil de la oposición. Porque quieren esa oposición domesticada que les haga la tarea. Entonces ahí también hay un debate que da en la disputa por el sentido, por el rumbo de esa oposición y por las características de esa gran unidad que no solamente permita unir el antimacrismo y enfrentar y frenar este gobierno del saqueo, sino además también que recupere la esperanza de un camino de reconstrucción de una patria para todos y todas, de una matriz productiva y distributiva más justa, del crecimiento con inclusión, de la soberanía, de los ejes que tienen que ver con lo que definen nuestras identidades, más allá del lugar donde lo hagamos y más allá de donde cada uno se sienta aparte y más cómodo. Por eso también me parece que eso es sumamente importante. Nosotros estamos convencidos que hay un imperativo histórico, que es mucho el daño que están haciendo, que es mucho lo que se está sufriendo, por lo tanto vale la pena el máximo de los esfuerzos por hacer la más grande y amplia unidad y para darle coherencia a esa unidad también y poder, insisto, lograr que el día de diciembre del 2019 sea el último día del gobierno de Macri en la República Argentina. Y al mismo tiempo, completámoslo en un plenario militante de entre compañeros del campo popular. Yo creo que acá tenemos que hacer un esfuerzo gigante. No nos puede volver a pasar de que Unidad Ciudadana y el Frente Neuquino vayan separados a las elecciones. No nos puede volver a pasar. No nos puede pasarnos de vuelta eso. No nos puede pasar de vuelta. No está bien que nos vuelva a pasar eso. Pero no es por nosotros. Es por los que decimos y queremos representar. Es por los que sufren la no construcción de esa unidad. Por quienes, como decía Eduardo después, fruto de que no logramos esa unidad, tienen gobiernos antipopulares que destruyen sus expectativas de vida o destruyen la calidad de vida de nuestros compatriotas. Entonces, la verdad que yo, si había un motivo por lo cual, además de encontrarnos con los compañeros y las reuniones que hemos tenido, uno de los motivos por los cuales yo también quería estar acá hoy, era para decir eso. Nosotros queremos ser militantes, militantes absolutamente comprometidos, militantes sin parar, de la unidad también acá, entre el Frente Neuquino y Unidad Ciudadana. Y que también podamos, por lo que decir, venir a presentar a mi UFN que el viernes de Rij congratulate verification, es el último día del viernes de este torneo de esta provincia y que un compañero o una compañera active la gobernación de esa provincia para ponerla también al servicio de las mayorías populares. Sea el compañero que sea, más allá de la opinión particular que yo pueda tener que es pública, pero más allá de eso, y si lo tenemos que resolver, que haya regalizos que podamos procesar en unidad y que no interesa, y si lo tenemos que resolver, que haya un interno que permita resolver en unidad, también quienes son los mejores compañeros y localieras, quienes son los mejores hombres y mujeres para representarlos, pero pongamos por delante la unidad, pongamos por delante la necesidad de recuperar esta provincia y de poner al servicio un proyecto nacional del país para todos y todas, y también un proyecto de provincia que valga la pena ser vivido. Eso yo quería también decirle acá, compañeros y compañeras. La verdad, compañeros, es mucho lo que este pueblo está sufriendo, es mucho lo que está sufriendo nuestra patria. Necesitamos y vale la pena como militantes hacer el mayor de los esfuerzos. De la gravedad de lo que está pasando y de quienes nos están gobernando, pero también transmitir esta esperanza, este convencimiento de que hay 2019, hay futuro para la Argentina y para esta provincia, hay futuro para nuestro pueblo. Es mentira que nos han derrotado. De hecho, también si uno lo piensa, perdimos la elección nacional por un punto y medio. La verdad es que a pesar de todo ese desgaste, a pesar de todo ese ataque, a pesar, ustedes saben, la campaña brutal, tremenda, no solamente de persecución a Cristina, de persecución a distintos dirigentes políticos de nuestro espacio y de otros. La campaña que pasó en el 2015, queriendo ya decir cualquier barbaridad, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, campaña que queda absolutamente claro que fueron pagas, inventadas, en operaciones macabras y repugnantes, a pesar de todo eso ganaron por un punto y medio. Y a pesar de todo eso, yo no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda que hay un pueblo que tiene memoria, que hay una historia que tenemos que reivindicar y poner en la cancha y que hay una militancia como esta y como muchísimas otras organizaciones que está dispuesta a no bajar los brazos y que está dispuesta, como lo hicimos durante tantos años y como lo seguimos haciendo, a poner por delante nuestros sueños, nuestros ideales, nuestras convicciones, a dejar todo por lo que creemos. Esto es la característica nuestra como militante. Hombres y mujeres que estamos dispuestos a poner el cuerpo por las cosas que creemos, por las cosas que soñamos. Porque no nos da lo mismo lo que pasa al lado nuestro. Porque no nos da lo mismo si un pibe va a la escuela o no va a la escuela. Porque no nos da lo mismo si un jubilado cobra su jubilación o no. Porque no nos da lo mismo, no nos da lo mismo si un pibe puede ir a la universidad o no, si hay presupuesto para la ciencia y la tecnología, para pensar el desarrollo estratégico del país o no. Porque no nos da lo mismo. El día que nos dé lo mismo no nos reunamos más. El día que nos dé lo mismo no nos juntemos más y no hagamos más esto. Pero como no nos da lo mismo es que nos seguimos juntando, que nos seguimos reuniendo y es que estamos convencidos que vamos a ser capaces de construir la más amplia unidad y que estamos convencidos también de que vamos a poder construir esa nueva mayoría, que vuelva a enamorar, que vuelva a entusiasmar y que vuelva a recuperar la patria. Ese es el camino y el compromiso que tiene que tener la militancia. Cada uno de su lugar sin abandonar su lugar, sin abandonar su lugar, sin abandonar su identidad, sin abandonar su historia y sin abandonar lo que cree. Pero poniéndola al servicio de esa construcción conjunta. La verdad que nosotros estamos orgullosos de hacer una reunión de nuestra fuerza política, de nuestro partido, de juntarnos con nuestra militancia. Pero más orgullosos de nuestra camiseta es que el crecimiento de nuestra fuerza está al servicio de una construcción más amplia, una construcción colectiva que tiene que ver con el proyecto nacional. Que el crecimiento de nuestra fuerza es la manera que nosotros creemos que es para aportar a ese proyecto nacional que lidera Cristina Fernández de Kirchner y desde el cual también queremos apostar a una unidad más amplia que permita enfrentar este gobierno y recuperar, insisto, el futuro de nuestra patria para todos y todas. Muchísimas gracias.